Hola, soy Matías Stabil, de Asociación Libre, y hoy tenemos el lujo de tener acá a nuestro invitado especial, Alan Seed. ¿Cómo estás, Alan? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Gracias por estar acá con nosotros. Allá es más temprano, allá en México. ¿Qué hora es ahora? Las 12, más o menos. Las 12 del día, acá. Así es. Bueno, hoy tenemos a Alan para que nos cuente un poco. Él es terapeuta con especialidad en hipnosis. Y esta es una temática que a mí, por lo menos, me genera muchísima intriga, me genera muchísima curiosidad. Y varias veces he recibido mensajes de la gente preguntándome acerca del tema de la hipnosis. Y yo la verdad que el tema de la hipnosis, conozco básicamente lo que leí en Freud, lo que después pude investigar un poco con Charcot, Bernheim, digamos. Pero más allá de eso, yo nunca lo experimenté en mí mismo, ni lo vi, ni había conocido a nadie que lo practicara. Así que, un gusto enterarme de estas experiencias que vos tenés, de primera mano. Bueno, ya sea como hipnotizado o como hipnotizante. ¿Verdad? Sí. Así que, nada, hay muchas cosas que te quiero preguntar, Alan. La primera sería, bueno, ¿cómo fue que te acercaste al tema de la hipnosis? Mi experiencia, a diferencia de otros psicólogos, fue, no sé, creo un poco diferente. Yo empecé estudiando grafología. Acá en México existe una rama de la grafología que se llama pericial. O sea, soy perito en grafología. Y los peritos en grafología podemos emitir dictámenes oficiales. Por ejemplo, para juicios de patria potestad, donde están en pugna los hijos, ¿no? Y los grafólogos podemos hacer un análisis de la escritura para identificar a través del escrito cuál de los padres se encuentra mejor psicológicamente y con quién sería más óptimo el hijo estuviera. Intervenimos en casos, por ejemplo, de textos suicidas. Cuando una persona se suicida y deja una carta de despedida, se han encontrado muchos casos en los que los matan y los presionan a que escriban una carta como para que tenga una línea de investigación. Igual, los grafólogos ahí podemos identificar si el texto de verdad presentaba rasgos depresivos o se sentía una tensión particular en la escritura o no era la escritura habitual de esa persona y probablemente alguien lo presionó a escribirla. Y entonces, en ese tema de la pericial, nunca lo ocupé desde ese aspecto, sino que puse en mi consultorio y ofrecí análisis grafológicos. Interesante, ¿no? Sí, me gustaba mucho. Era como muy sorpresivo para las personas asistir a mi consultorio sin conocerles previamente y simplemente por un escrito comenzar a decirles aspectos de su personalidad, rasgos de su manera de comportarse y generalmente en los escritos yo podía haber reflejado conflictos. Entonces, me encontré con este vacío interno de que la persona decía, sí, ese soy yo, ¿y qué hago con estos conflictos? ¿Y qué hago con eso que tú me dijiste que está atorado? Sí, efectivamente. La letra tiene la característica que puedes saber si hay un conflicto en el área mental, emocional o sexual. Entonces, un poco por ahí yo trataba de hacer el análisis muy detallado y pues cuando las personas me preguntaban qué hacer, yo no sabía qué decirles. Entonces, me di cuenta que mi trabajo tenía una limitante, que solamente podía quedarse como un análisis. El encuentro con la persona podía ser una sola vez, no pasaba más y pensé que sería bueno indagar más en los conflictos. Y lo primero que pensé antes de estudiar psicología fue estudiar hipnosis. Yo creo que porque en la carrera de grafología el maestro sabía de hipnosis y nos dijo que cuando termináramos grafología nos iba a dar una sesión de hipnosis y creo que eso fue lo que me gustó mucho. Recuerdo que nos empezó a poner unos audios que nos iban a llevar a un estado de profunda relajación y nos pidió que juntáramos nuestras manos imaginando que estaban llenas de resistol y un momento nos dijo intenten despegarlas y la verdad es que ninguno pudimos. Todos de verdad tuvimos esa sensación de tener las manos pegadas con resistol y eso fue lo que me despertó el interés y empecé a indagar y es donde empiezo a estudiar ya hipnosis clínica. Qué interesante, Alan. Está muy bueno. Claro, el profesor que te daba o uno de los profesores que te daba grafología tenía conocimientos de hipnosis, entonces ahí fue como tu primer acercamiento desde la grafología. Interesante. Y entonces vos primero fuiste hipnotizado. Sí, con este profesor. Y ¿cómo se siente? ¿Cómo fue en tu caso esa experiencia? Ya después, ahora que la ejerzo, me doy cuenta que es diferente para cada persona e inclusive quitándole la parte mágica a la hipnosis, te diría que cada persona entra en niveles diferentes de profundidad. O sea, por ahí siempre está la mente resistente diciendo estoy haciendo algo diferente y si me pasa algo y si es peligroso y ese tipo de ideas hacen que la persona no entre en un estado más profundo. Todo el tiempo tiene que haber disposición que la persona quiera y por eso es tan importante las sesiones previas a la hipnosis para que el paciente esté familiarizado y no tema. Al menos en mi experiencia, la sensación era como si estuviera en una especie de sueño. Me sentía como muy relajado. Es una sensación placentera, no es desagradable, pero la sensación es un poco medio estar como en un sueño en donde la voz de la persona que te está hipnotizando se vuelve como muy importante y como que le crees lo que te está diciendo. O sea, si te dice que en las manos hay resistol, hay una parte de tu mente o que hay pegamento, una parte de tu mente simplemente lo cree y de verdad no puedes mover las manos. Ya después que lo empecé a estudiar y que en la escuela donde lo estudié nos pedían experimentarlo, acá ya estoy hablando de una hipnosis más clínica, no tanto de espectáculo, sino ya para trabajar con conflictos internos, lo que sí pude experimentar fue una regresión al vientre materno. Entonces, ahí sí fue una experiencia muy diferente a la de las manos. Estaban buenísimos en todo lo que estás diciendo. Claro, hay algo de ese estado como parecido al sueño donde vos entregás de alguna manera el control al hipnotizador, como que le permitís esa influencia de alguna manera. Por eso supongo, yo siempre me pregunto y digo, yo no creo que sea muy hipnotizable o por lo menos no me imagino en unas primeras sesiones entrando en un grado de profundidad muy extenso, porque me imagino así como poniendo resistencia, intentando controlar y seguramente eso funciona como obstáculo. Me habías comentado de esta experiencia intrauterina que investigaste con la hipnosis. Contá un poco porque está súper interesante. Sí, una de las cosas que estudié sobre la hipnosis es que una de las funciones es que en esos estados tan profundos parecería que en el inconsciente se encuentra información de cómo fue la experiencia intrauterina y en algunos casos, cuando la persona alcanza niveles muy profundos de hipnosis, puede recordar o puede tener sensaciones o puede ver imágenes alusivas a esa experiencia del vientre materno. Siempre es importante decir que no llevamos a un paciente a su vida intrauterina por curiosidad, como por saber, sino siempre lo usamos de manera terapéutica. O sea, la persona tiene que tener un conflicto, un síntoma, algo que le haga sufrir, que le aqueje y que podamos ver si hay alguna información atrás que pueda ser importante o relevante. Entonces, en mi experiencia, cuando lo viví, lo que tenía eran sensaciones. En mi caso, yo no veía nada. Hay personas que pueden visualizar con mucha facilidad. Yo no veía nada. Estaba en un estado de muy profunda relajación y solo recuerdo que la terapeuta que me hipnotizó te va llevando como a momentos en especial. En este momento estás en el vientre de tu madre. Ella aún no lo sabe, pero estás ahí. Y yo al menos cuando ella mencionó eso, lo que sentí es como que me sentía como una partícula. No sentía mi cuerpo, no sentía mi cabeza, no sentía nada, como si estuviera en medio de la nada. Fue una sensación también muy agradable, sumamente placentera. Y poco a poco ella me fue diciendo, ahora van creciendo tus brazos, van creciendo tus manos. Como que los momentos cruciales de una hipnosis intrauterina es cuando se entera mamá, cuando se entera papá y cuando naces. Son como los momentos cruciales. O sea, eso usualmente se usa investigar la vida intrauterina buscando esos momentos. Así es. Está bárbaro, ¿no? Porque en principio, según entendí, es cuando apareces. Sí. Pero después cuando se entera tu mamá, después cuando se entera tu papá, o sea, algo ahí como de cómo reciben esa noticia, qué lugar ocupa ese embarazo en el deseo, ¿no? Supongo. Y finalmente cuando salís. No sé, me resulta súper, súper interesante. Bueno, continúa contando la experiencia. Sí, fue muy interesante porque previamente se hace una entrevista de lo que tú sabes sobre esa época de cómo naciste y lo que te han dicho tus papás y lo que tú conoces, ¿no? Un poco el terapeuta toma información previa de ti. Y entonces lo que yo sabía es que mi mamá se había atemorizado mucho cuando supo que estaba yo en su vientre porque, digamos, no fui planeado, diría mi mamá, pero sí deseado. Entonces, cuando ella me dice, ahora tu mamá sabe que estás ahí, yo consciente y racionalmente dije, voy a sentir miedo porque es lo que yo sabía. Entonces, lo que sí tuve fue una sensación como un mini rayo de temor y después se fue. Entonces le mencioné a la terapeuta, sentí como que mi mamá tuvo miedo, pero después ya no. Qué raro. Eso me llamó la atención. Y en segunda, cuando la terapeuta menciona, estás como en el, llevas seis meses dentro del vientre de tu mamá. Sí recuerdo tener una sensación en la cabeza aquí como si algo me aplastara, como si algo me apretara. Y me, inclusive recuerdo que me comencé a mover en donde estaba yo recostado. Y ella me pregunta qué pasa. Y yo le digo, siento algo acá que me aprisiona. Me empiezo a sentir incómodo. Empiezo a sentirme que me quiero salir. No me siento a gusto ahí. Cuando le platico a mi mamá la experiencia, pues me dice, efectivamente tuve miedo. Y fue un miedo, cinco segundos tuve miedo. Después no. O sea, inmediatamente me dio gusto y me dio alegría, justo como lo experimenté yo, ¿no? Cuando le comenté lo que me pasó a los seis meses en la hipnosis, me dice ella, sí, a los seis meses tuve hasta amenazas de aborto. Y fui al médico porque te me clavaste en una costilla y me dolía muchísimo cuando estabas ahí. Y me tenía que estar haciendo masajes. Pero sí, a partir de los seis meses ya empezaste a mover mucho. Fuiste sumamente inquieto. Los médicos pensaron que ibas a nacer antes. Cosas que yo no sabía. Y que al menos las experimenté en esa sesión. Eso es, pero loquísimo, ¿no? Como que pudiste acceder a algo que uno ya ahí descarta y dice, no puede ser una reconstrucción de lo que vos ya sabías en relato en la hipnosis, sino que era algo que vos no sabías, que nunca te habían dicho, que lo experimentaste primero en hipnosis y después confirmaste que fue así en la realidad. Sí, eso me hizo pensar efectivamente, que no era una construcción de lo que uno tiene aprendido. Porque esa fue siempre mi teoría, ¿no? ¿Qué tanto será? O por ahí se juegan los ideales que uno quiera tener como un ideal de cómo nació, de lo que pudo haber pensado mamá, lo que pudo haber pensado papá. Y ahí es donde, al menos en mi experiencia, comprobé que no. Y posteriormente, con otros pacientes, con conflictos determinados, cuando iban a esas etapas de su vida, pues también siempre había información que tenía relación entre lo que les estaba pasando a ellos en el presente y las sensaciones que tuvieron en la experiencia intrauterina. Qué loco, ¿no? Lo cual a uno le lleva a preguntarse como hasta dónde llega la recopilación de información del humano, ¿no? ¿Hasta cuándo recordamos? Si podemos recordar cosas intrauterinas, ¿cuánta información está ahí que no sabemos? Está súper interesante. Se me ocurren un montón de cosas que preguntarte, ¿no? Una de las cosas que se me ocurrió es ¿por qué se usa preguntar por esos momentos de la vida intrauterina? Porque lo que se piensa en la hipnosis clínica es que las emociones que experimenta la madre cuando sabe que va a tener un hijo influyen o alimentan también al bebé. Así como el bebé es alimentado de todo lo que la mamá come, se piensa que también las emociones que esa madre generó durante el embarazo son emociones que el bebé carga y que la probabilidad de que el bebé crezca con esa emoción transmitida de la madre es muy probable. Por ejemplo, tuve el caso de una paciente que estaba bien en pareja con su esposo, se embarazan y por ahí a la mitad del embarazo el esposo le dice que ya no quiere estar con ella, que tiene otra mujer, pero que se puede quedar a vivir en su casa y tener su hijo, que él va a seguir haciendo su vida y que le deja vivir ahí. Qué momento. Horrible. Se llena de coraje, de odio, de dolor. Pasa el tiempo, nace su hijo y yo creo que mucho tiempo de su vida, su hijo a los 2, 3, 4, 5 años, era un niño que estaba enojado todo el tiempo. Todo el tiempo estaba enojado, no se quería relacionar con los demás, no quería convivir con otros niños, estaba enojado con su mamá, con quien se le acercara. Era como un niño difícil de relacionarse con él, tenía inclusive hasta el gesto como de enojo y con esta paciente hablaba mucho de la experiencia que tuvo en el embarazo y todas las emociones tan intensas que vivió y la gran probabilidad de que ahora el niño las estaba sintiendo, ¿no? Entonces, bueno, al niño no le hicimos una hipnosis, pero hicimos ahí ciertas dinámicas simulando este momento de la vida intrauterina donde la madre le dijo palabras diferentes, donde le encontraron una historia distinta de la vivencia y la verdad es que poco a poco el niño fue cambiando mucho su manera de ser. Mirá que interesante eso también, ¿eh? Sí. O sea, ahí el niño estaba como repitiendo algo de lo que había sentido la madre sin saberlo. Sí, probablemente sí. Y... Bueno, evidentemente son como momentos que según lo que vos decís como que tienen un impacto en la vida posterior de la persona. Así es. Y se pregunta también el momento del nacimiento porque lo mismo, ¿no? Se piensa que no va a crecer emocionalmente igual un bebé que llegó a término y que probablemente nació de manera natural a este bebé que estaba cómodo y lo abren y lo sacan. Claro. Porque el bebé que nació natural hizo un esfuerzo también para ir saliendo o al bebé prematuro que pudo haber estado en una incubadora durante un mes y en esos momentos, digamos, tan vulnerables de su vida, no haber estado en los brazos de su mamá y haber estado en una incubadora un mes, uno se puede pensar un montón de angustias por las que puede estar pasando ese bebé. Totalmente. No debe ser una situación pero angustiante, un nivel que no podemos imaginar. Sí. Y es interesante eso, pensar que todo eso queda impregnado en la memoria y en el psiquismo del sujeto aunque no podamos acceder a esa memoria. Bueno, podemos por medio de la hipnosis. Y ya pasando a tu rol como hipnotizador ahora, se me ocurre preguntarte, digamos, algo que a mí me intriga mucho también es ¿cómo es la técnica para hipnotizar? ¿Cómo es que hipnotizás a una persona? Uno, por ejemplo, ve en los dibujos, en los dibujitos, el reloj de oro en frente de los ojos de la persona o algo por el estilo, contar desde 10 a 1, suponete, haciendo que se relaje, no sé, ¿esas cosas se usan o cómo es la técnica para hipnotizar? Se usan, pero afortunadamente llevar a alguien a hipnosis puede ser de diversas maneras. Podemos combinarlo. La idea del reloj simplemente es que la primera parte de la hipnosis es que la persona esté atenta. Entonces, si yo muevo un reloj frente a sus ojos, pongo toda la atención en el reloj. Y lo que estoy logrando es que la parte consciente, estoy entreteniendo a su parte consciente. Entonces, está entretenido observando el reloj. Y yo hablo y por ahí lo que estoy logrando es a lo mejor que quien me escucha sea una parte más inconsciente o si lo pensamos como a nivel de hemisferios, que sea el hemisferio derecho, el que preste más atención a mis palabras. Porque la barrera con la que estamos trabajando muy al principio de las sesiones es la parte consciente y racional que vota y que elimina los mensajes que yo pueda decir. Es la parte que funciona de obstáculo, que se resiste a darte ese control. Exactamente. Entonces, el reloj es una manera de entretener a la mente consciente mientras le puedo ir hablando. También hay otra técnica en la que le dices a la persona que haga una regresión de los números del 10 al 0, pero de 3 en 3. Entonces, como eso implica un poco más de esfuerzo de la conciencia y de lo racional. También ahí podemos entretener ese racional mientras le hablamos conscientemente. Entonces, el reloj un poco tiene esa función. Pero en general, la idea es al principio se hacen pruebas de su gestión. ¿Qué tanto la persona puede seguir mi voz con las instrucciones que le estoy diciendo? Y entonces se pueden hacer ejercicios como el que me hizo mi profesor de imaginar que las manos están pegadas. Se ocupa mucho el imaginar que en las palmas de las manos tienes unos imanes fuertes que hacen que tus manos se quieran ir juntando y pegando con una serie de instrucciones ahí de fondo. Y entonces, cuando la persona... Que esto es lo interesante. Por ejemplo, en el ejercicio de los imanes la idea es que a la persona se le junten los brazos involuntariamente. No es que la persona propositivamente por seguir mis instrucciones las junte, sino las sensaciones. Yo no las quería juntar y se juntaron solas. Ahí es donde yo sé que ya establecí un vínculo con una parte más profunda que ya no estamos en el consciente. ¡Wow! Muy zarpado, ¿eh? ¡Qué interesante! Esas son las pruebas de su gestión. Entonces, cuando te das cuenta que... O sea, y vos, supongo, en esas pruebas, cuando determinás el grado de su gestionabilidad que tiene la persona, después procedes distinto con cada uno. Así es. Ahí ya puedo elegir... Tengo dos caminos. Cuando la persona no pasa las pruebas de su gestión, opto por una hipnosis más lenta. Esto es recostarla en el reposé de mi consultorio, muy de a poco a poco irle diciendo que cada parte de su cuerpo se va relajando, que va soltando el control de cada extremidad. Y entonces lo voy relajando de una manera más tranquila, más paulatina, muy de poco a poco. Y si veo que hay un alto grado de su gestión, ahí ya puedo hacer hipnosis rápida, que es lo que observamos de repente en la televisión. Y que la gente puede decir, eso no es real. Es real cuando la persona es su gestionable. No es real llegar y hacérselo a todos sin un análisis previo. Entonces, cuando la persona sí es su gestionable, si pude decirle a su mente que sus manos son imágenes y se juntan, yo puedo decirle, cuando toque tu frente, entras en un estado de profunda relajación. Pero por el vínculo de su gestión que amamos. Entonces puedo tocar la frente y la persona se desvanece corporalmente, pero mentalmente me escucha, está presente. Uno de los preceptos de la hipnosis es que la persona va a estar consciente porque el trabajo que haremos es un trabajo en equipo. La idea es que la persona me ayude a recordar. Uno en la hipnosis habla, narra lo que está sintiendo, narra lo que está viendo, narra lo que está viviendo. Y entonces ya en ese estado, ahora sí que podemos elegir qué hacer. La idea es sugestionar lo menos posible. La idea es sugestionar solo para introducirlo en hipnosis. Pero si la propuesta es terapéutica, la idea es que el paciente solo en ese estado proponga. Si por ahí simboliza, si por ahí tiene una regresión y se va a un momento de su vida. Por ejemplo, lo que hago mucho es, el paciente simboliza normalmente en la conciencia, ¿no? Por ejemplo, un paciente, esta situación, Alan, me hace sentirme como en la cárcel, como enjaulado. Entonces, yo hago una hipnosis y le digo, estás en esa jaula. Ahora, nárrame tú cómo es. Entonces, en lugar de que sea algo que él me platique, lo hago más vivencial, que él sienta que realmente está en la jaula. Y entonces, ahí cuenta muchos más detalles de esa jaula. Por ejemplo, este paciente me decía, qué impresión, la jaula, los barrotes están muy separados. Creo que sí podría salir. Es más, ni siquiera hay candado, ¿no? Entonces, uno ya con lo que el paciente diga puede empezar a interpretarlo. Che, es interesantísimo. Es interesantísimo. Y mira, en cómo se suele enseñar en psicoanálisis, ¿viste? Como que se hace, se critica suponente algo de la hipnosis por el valor que tiene la sugestión en ella, como diciendo, no, todo el efecto que surge de ahí es sugestivo, como diciendo como que no es este verdadero, digamos, ¿no? Como si fuera algo que se desvanece rápidamente. Pero vos nombrás que, por lo menos como lo practicás vos, el efecto sugestivo se trata de reducir a un mínimo como para que entre en hipnosis y después es el sujeto el que comanda la dirección de ese tratamiento. En ese sentido, muy parecido al psicoanálisis. Sí, es muy parecido porque ya cuando el paciente comienza a hablar de lo que ve, las interpretaciones son justo mucho de ese estilo. Y al menos, yo ocupo la hipnosis en determinados casos, en determinadas sesiones, a veces el puro diálogo es suficiente para trabajar. O sea, lo que quiero decir es que no considero que la hipnosis sea la herramienta estrella sobre todas las demás. No, es una técnica que en momentos determinados del tratamiento de cada paciente puede ser muy funcional. Y en mi experiencia es muy funcional para pacientes en los que en el diálogo uno le pregunta ¿y qué asocias con esto? ¿Qué se te viene a la mente con esto? Y te dicen, no sé, nada, mi infancia, todo bien, mi adolescencia, todo bien. En hipnosis ya no está esa conciencia, está el área emocional a flor de piel y hay muchísimos casos en los que en el diálogo me dijeron todo bien y en la hipnosis hay recuerdos de cosas traumáticas, de cosas tristes, de cosas dolorosas. Entonces, la propuesta es quizá en hipnosis encontremos algo que racionalmente no puedes, no recuerdas o no quieres decir que en ese estado lo podemos encontrar y lo podemos trabajar. Qué groso, ¿no? Ahí está, es como tener un vislumbre de lo que se experimentaba en los inicios del psicoanálisis, ¿viste? Con esas investigaciones en histéricas por medio de la hipnosis. O sea, que vos encontrás muy parecido a lo que relataba Probe de aquella época que en hipnosis lo que sucede es que no hay resistencia, digamos, o que hay una resistencia mucho menor que vos podés preguntar acerca de estos sucesos traumáticos y las personas lo recuerdan efectivamente cuando si es en un estado de vigilia normal o pone resistencia dice que no se le ocurre nada o que está todo bien. Sí, efectivamente. O inclusive pueden llegar a decir es algo que no tenía en la mente. O sea, hasta que me llevaste ese estado se me vino un recuerdo que no sabía que no lo tenía presente y que en este estado se me vino. No creo que tenga nada que ver, pero sabemos que tiene que ver, pero como la hipnosis propició a conectarlo con ese recuerdo que a lo mejor en el estado de vigilia no lo mencionó. Totalmente. Supongo que es parecido también como a lo que sucede con el sueño según describe Freud que lo que baja es la censura y permite que aflore más contenido inconsciente. entonces cuando los metés en ese estado similar al sueño también baja la censura y permitan que las ocurrencias vengan con más facilidad. Totalmente. mi sensación con todo esto que contás es como que yo digo che, me estoy quedando con un modo de investigación del psiquismo con muchas limitaciones. En mi caso como que digo me encantaría poder hacer hipnosis porque si no solo veo lo que está como ahí o en la superficie o lo que se puede conseguir con mucho trabajo y sería tan rico por lo menos tener la experiencia de investigar más viste como sacar todas esas resistencias y como por lo menos tener un panorama de todo lo que puede llegar a ver como para en el mapa mental que uno se hace de lo que es el psiquismo o considerarlo. Sí, a mí me parece una herramienta sumamente interesante y me sorprendo cada que veo pacientes que yo me quiero poner escéptico con la hipnosis o me quiero poner muy racional y me sorprende las cosas que las personas hablan en ese estado. Por ejemplo, recuerdo mucho una paciente hay una dinámica en hipnosis que es ir a tu cuerpo se llama intrabody y que es muy ocupada para cuando una persona tiene algún malestar recurrente se le propone a la persona o al paciente si quisiera indagar si podemos encontrar algún contenido emocional de ese malestar. Había una paciente que hablaba mucho de que tenía gripa entonces en esta sesión tú imaginas que entras a tu cuerpo del tamaño de una hormiga y que recorres cada parte entonces continúa la asociación libre en el punto que a la persona le dices a qué parte quieres ir y cómo te imaginas que es esa parte y qué crees que tiene esa parte ahí es donde ya no hay su gestión todo es lo que tú ves lo que tú sientes lo que tú crees. Había una paciente que siempre decía que a la altura baja del estómago veía una bola que todo el tiempo veía una bola pero hasta ahí se quedaba o había sesiones donde me decía que se veía recostada en un quirófano pues en ese momento por más que queríamos asociar no salía nada interesante pasó un mes más o menos y en su sesión después de un mes me dijo Alan hace una semana fui al médico y tengo cáncer y es una bola a la altura de abajo del estómago y voy a estar en el quirófano o sea como si me estuviera narrando las cosas que vimos en la hipnosis pero que ella no sabía no se había atendido hasta que se atendió no sé por qué por lo de la gripa le mandaron estudios no sé cómo concluyeron que hicieran más estudios y observaron el cáncer y me decía Alan lo que yo veía en la hipnosis yo veía esa bola no sabíamos qué era me imagino tu sorpresa cuando encontró eso como wow o sea realmente en hipnosis da la impresión como que podía encontrar ese cáncer sin necesidad de un estudio de un aparato así súper tecnológico sino con la propia introspección hipnótica sí eso sí fue muy sorprendente la verdad que es muy sorprendente y me diste pie también para preguntarte otra cosa que ahí medio me anticipaste un poco que es qué tanto se recuerda lo que pasa en hipnosis ahí esta mujer sí se acordaba lo que había hablado como te decía al inicio opera de manera muy diferente en cada persona pero el general recuerda todo hay otra parte de personas que recuerdan fragmentos recuerdo ciertos pedazos de la sesión de las cosas que me dijiste de las cosas que respondí y un muy mínimo porcentaje mínimo no recuerda nada y al menos en mi experiencia para mí el que no recuerda nada yo lo planteo como una resistencia porque mi idea es que la persona cuando haga su día a día se acuerde de lo que hicimos en la sesión cuando tenga ese conflicto con su pareja diga claro ya recordé que en la hipnosis mi papá o mi mamá tenía esto mi propuesta es ponerlo en un lugar mucho más consciente de hecho la hipnosis no es un estado de inconsciencia sino todo lo contrario es una ultraconciencia entonces casos en los que yo he visto olvidos lo planteo un poco más como una resistencia o cuando el paciente ya no me contesta y le estoy haciendo preguntas en hipnosis porque dice como que se olvidó de lo que pasó claro interesante parecido supongo a lo que planteaba Fred cuando te levantás después de soñar si no te acordás el sueño es porque la censura lo borró y dijo no no te vas a acordar de esto surgió un material demasiado reprimido para que lo recuerdes algo parecido supongo si 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 me habían comentado de que existe algo relacionado a la exploración de vidas pasadas en hipnosis eso lo experimentaste como como es eso mira yo el título que le pongo es supuestas vidas pasadas me gusta ocupar supuestas para no asegurar algo pero una vez más lo lo enriquecedor de la hipnosis es que el paciente solo navega a lugares de su vida o a sensaciones o emociones y ha habido pacientes hablando de estar en una época diferente a la actual de observarse con un sexo opuesto al que tienen de recordar momentos trágicos algunos han experimentado como la muerte de esas supuestas vidas pasadas y de verdad la escena es muy impactante porque la pero no sé tuve una paciente que decía que no se la estaban violando siete hombres entonces gritaba como si le estuviera pasando o recordaba que la ahorcaban y la mujer se agarraba el cuello entonces claro que queda mucho por investigar no podría asegurar si existen y si se fue esa supuesta vida pasada a mí a veces me gusta un poco pensarlo como si esa escena fuera una especie de sueño en donde hay cosas distorsionadas hay cosas distintas prefiero poner mi atención en que la paciente asocie qué significaría para ella observarse de un sexo opuesto qué siente en esa época si le evoca algún recuerdo de su vida en el presente entonces hay personas que tienen ese tipo de recuerdos y que la idea es como en mi caso al menos entrarlo acá en el presente y eso que te está pasando como de qué nos serviría ahora si tiene alguna relación con lo que te está pasando ahora inclusive tuve una paciente que siempre regresó a momentos del presente bueno del pasado de esta vida y que en una ocasión me dijo Alan ayer tuve una sesión de ayahuasca aún traigo un poco los efectos y creo que hoy voy a entrar en un estado muy profundo de hipnosis y efectivamente en esa sesión sí empezó a contar cosas de supuestas vidas pasadas y de cosas que estaba viviendo en otra época y empezó a narrar muchos detalles de esa otra época entonces hay pacientes que naturalmente narran ese tipo de experiencias claro ahí se le daba la ayahuasca más hipnosis y sí si ahí no recordás vidas pasadas no recordás nunca totalmente ahí bueno está muy interesante vos lo tomás como un sueño y tomás como cada momento de lo que van recordando o vos intuís también podrías ser fantaseando como una creación y lo tomás como de modo simbólico como qué significa para vos esta época qué podría significar estar en este cuerpo está muy interesante queda como decís abierta la duda de si realmente podría ser que se puede acceder a una vida pasada que no lo sabés pero vos lo tomás de esa forma por lo menos lo trabajás y en ese sentido muy psicoanalíticamente o por lo menos como a mí me gusta practicar también que es por más de que surjan cosas del pasado por qué surge ahora qué sentido tiene ahora cómo estaría influyendo en el ahora entonces también lo trabajás de esa forma está buenísimo te iba a preguntar también con respecto a esto de las vidas pasadas en tu caso digamos en tus exploraciones estas regresiones a estas vidas se dieron espontáneamente o sea no es que vos buscaste eso sino que en un momento del análisis o de la investigación el sujeto de repente se regreda de esa época sí efectivamente esas digamos creo que lo que diferencia a la hipnosis por su gestión la hipnosis por su gestión al paciente se le dice a partir de ahora ya vas a poder dormir en las noches ya no te va a doler el cuerpo ya no vas a sentir ansiedad tiene resultados temporales porque si logramos sugestionar a la persona claro que una parte de la mente puede bloquear ese síntoma aminorar ese síntoma pero lo que hemos descubierto es que eso dura un tiempo nada más en algún momento la su gestión termina los síntomas regresan hay un conflicto interno más profundo entonces la propuesta acá sí es más esa es poder contactar con emociones con recuerdos con sensaciones de una manera más sensible casi como si en la hipnosis estuvieran abiertas las carpetas de la historia y fuera mucho más fácil acceder a ellas y en segundo pensar que la sesión puede tener un valor muy especial si en lugar de recordarlo y platicarlo lo vivencia y uno puede mirar al paciente llorar como ese niño de 5 años y darse cuenta que ahí ya está el niño en ese cuerpo ya no está el adulto ahora está el niño y estamos trabajando con ese niño entonces me parece que tiene un efecto muy potente cuando la persona va a esos momentos los vuelve a vivir los comprende los entiende y trabaja con ellos mira que interesante porque lo que Freud plantea con Breuer en estudios sobre la histeria cuando hacían estas investigaciones con hipnosis ellos daban mucha importancia a ese factor que vos estás describiendo ahora que es que la persona lo pueda experimentar emocionalmente como si estuviese en ese momento que lo reviva con toda la carga de afecto y que la pueda descargar ellos hablaban como de ellos tenían la teoría de que estos sucesos traumáticos habían quedado como sofocados con toda su carga emocional contenida no se habían podido descargar y por eso los síntomas se descargaban un poco como un intento de descarga y en hipnosis ellos intentaban volver a esos sucesos traumáticos para que el sujeto los experimente muy profundamente y que la diferencia era o sea había una diferencia entre si lo relataba nada más o si se metía en ese aspecto y si lo podía descargar y eso era lo terapéutico así es totalmente de acuerdo inclusive en esa descarga ellos pueden plantearse posibilidades por ejemplo el paciente que recuerda un tío que abusó de él él en esa hipnosis puede imaginar que toma un hacha un cuchillo y lo asesina y le corta la cabeza les permite también a ellos plantear escenarios de descargas de emociones pendientes que quedaron y que es una vez más es muy diferente imaginar la escena y decir yo estoy observando como daño a alguien que me lastimó o en cosas más leves pues lo que no le pude decir a mi papá cuando me gritó y me habló feo y en esa hipnosis vuelvo y se lo digo y se lo expreso como si en esa regresión el paciente pudiera hacer cosas que le quedaron pendientes que no hizo que no dijo y que al menos en ese estado de hipnosis la mente los vivencia como algo real también puede vivenciar como real eso que hizo diferente a lo que no hizo en el momento o sea es como si cambiara la historia de alguna manera si a esa parte le llamamos reconstrucción entonces hay pacientes que les viene bien esa reconstrucción el paciente secuestrado que estaba atado de brazos puede en la hipnosis imaginar como se desata como se libera de ese secuestro como confronta a los secuestradores en la escena por ahí dejamos que el paciente experimente un poco lo que desearía vivir lo que le hubiera gustado hacer en ese momento lo que le hubiera liberado de esa escena es increíble lo que está contando me hace como revaluar todo lo que yo leía en el estudio sobre la hysteria que era como leer la experiencia de Freud y Breuer pero sin haber tenido yo la experiencia como para comprobarlo y decir bueno cuánto de esto era verdad cuánto era mentira no mentira pero como algo que después resultó ser falso viste como a veces se suele enseñar como que era una primera aproximación de Freud a algunas cosas yo nunca había terminado de entender del todo la importancia de ese momento de vivenciar con toda la emoción esos momentos y ahora que vos me contás que tenés la misma experiencia es como que digo wow o sea hasta qué punto también hay que tomar al pie de la letra las investigaciones de Freud de esa época ¿no? como efectivamente estaba describiendo lo que veía muy interesante ¿y qué qué dirías que es la diferencia o sea ¿en qué se diferencia como es experimentar en modo hipnótico y cómo viven las cosas las personas en la vigilia ¿no? ¿hay una diferencia en el estado normal y el estado hipnótico en cuanto a cómo uno lo vivencia? Nuevamente plantearía que depende de cada persona ¿no? yo esta técnica la ocupo cuando lo intuyo cuando siento que puede ser funcional cuando no me quedo trabajando psicoterapéuticamente con mi paciente pero al menos en mi experiencia lo enriquecedor de la vivencia lo encuentro mucho con este tipo de pacientes por ejemplo muy racionales me pueden contar algo que les ocurrió pero desde un lugar muy racional uno escucha mucho como mi mamá no me trató bien pero la entiendo la entiendo la es pobre éramos muchos hijos o sea como inmediatamente ante la emoción viene un discurso más racional entendido que en realidad como que está encubriendo esa emoción de la niña entonces por ejemplo en ese tipo de casos en la hipnosis como la regresión lo que hace es que la persona vuelva a experimentar las emociones de esa escena ya no hay espacio en ese momento al menos para comprender a mamá sino que aparece la emoción en su máxima expresión la mujer en la sesión de hipnosis puede estar llorando y decir mamá te extraño me trataste mal eso me dolió mucho o sea regresar a esa niña y hablar libremente de lo que en realidad sintió sin esta atadura consciente que quiere el paciente colocar cuando te está hablando en un estado de vigilia increíble yo pienso exactamente lo mismo que vos en esas situaciones leo lo mismo que vos de la situación dolorosa o digamos la queja con respecto a una situación y después la justificación como borrando lo que se acaba de decir o desdibujando o relativizando como un modo de defensa tal cual está muy interesante que en hipnosis bueno se desactive ese otro recurso solo se experimente como lo la escena primaria y me sale preguntarte esto también y ya determinamos porque sé que tenés un paciente ahora ¿estás practicando hipnosis por videollamada o no es posible? sí estoy practicando también por videollamada llevo antes de la pandemia ya llevaba tiempo practicándola con pacientes de otros países y una vez más mientras nos podamos escuchar y ver es probable evidentemente no hago hipnosis rápida no se puede a distancia uno tiene que tocar al paciente para aumentar la sugestión pero al menos esta hipnosis lenta paulatina poco a poco cada vez más profunda sí sí la puedo aplicar a distancia y es otro de los beneficios que yo he observado ¿no? cuando el paciente llega a esos momentos en los que te dice no sé en la hipnosis sabe y dice y habla y cuenta un montón de experiencias y un montón de sucesos de un montón de situaciones entonces sí he hecho hipnosis a distancia interesantísimo Alan bueno vamos a dejar acá entonces te agradezco muchísimo por tu tiempo y por toda la información espero podamos volver a tenerte en el canal para seguir investigando este tema de la hipnosis que hoy hiciste una introducción y que la verdad a mí me deja con sed de saber más sobre todo no solo es interesante la hipnosis sino que tiene un vínculo con los inicios del psicoanálisis que para para mí y para los que nos gusta esto es como muy rico como ver ah o sea todo esto era de verdad finalmente ¿viste? bueno muchísimas gracias Alan la verdad que espectacular espero que te haya pasado bien y no dejo tus datos en la descripción del video para la gente que te quiera contactar hacer una consulta o lo que sea muchísimas gracias y le hacemos sí ¿qué querías decir? sí pues agradecerte mucho la invitación no sabes la sensación que tengo después de haber sido un y de seguir siendo un gran seguidor de tu canal y de estarte observando en todo momento y de repente saber que ahora yo soy parte de uno de esos videos no sabes la emoción que me da de verdad muchas gracias me encanta Alan te agradezco esas palabras y bueno nada gracias de nuevo por estar acá increíble video bueno espero que les haya gustado y le hacemos la próxima sesión y le hacemos la próxima